Se ha notado un incremento en el número de casos a nivel nacional, ¿no es cierto? No solo acá, a nivel nacional. Y acá en nuestra zona, por supuesto que no escapamos de esta realidad. Actualmente en Teleu tenemos más de 150 casos notificados, ¿sí? Seguramente habrá más casos en esta situación por el hecho de que los casos notificados son casos de los pacientes hisopados. Estos pacientes hisopados son un grupo de riesgos, ¿sí? Los mayores de 50 años y las personas que tienen algún inmunocompromiso, se están hisopando a nivel local. Entonces el resto de las personas o no se hisopan o se hisopan comprando un auto test o en el privado, que es el menor número, por supuesto, ¿sí? Así que actualmente estamos con casos activos en la zona. No es para derrotar, no es para tampoco asustar a nadie. Es solo como para comenzar de nuevo a tener los cuidados que venimos conociendo desde que comenzó todo esto. Como para que esto no genere, ¿no es cierto?, una situación donde nos expunga todo a estar de nuevo con muchos casos. En Rawson hay más de 40 casos, lo que sí tenemos dos internados en terapia intensiva, uno con respirador, otro sin respirador. Y en la zona de los hospitales rurales más chicos, tenemos un par de casos en Paso de Indios, en Las Plumas, en Dolabón, en Gaiman. Así que el menor número, pero hay casos. Si estamos sintomáticos, porque ya conocemos el dolor de cuerpo, dolor de garganta, decaimiento, dolor de cabeza, fiebre, quedémonos en la casa, pongámonos barbijo, cuidémonos por cinco días y después nuevamente retomar las actividades con los cuidados necesarios. Hay un momento epidemiológico donde los virus respiratorios similares están circulando. La sintomatología es muy similar, muy similar en los virus respiratorios. El hecho de que haya mucha gente vacunada, Claudio, hace que la sintomatología del COVID sea mucho más leve y no estemos en la situación que estuvimos durante la primera, segunda y tercera ola que tuvimos, ¿no es cierto? Entonces se confunde con esto, uno minimiza por ahí los síntomas.